...a la participación del Partido de Encuentro Social en el Ayuntamiento de León. Primera vez que este partido se presentó a elecciones y en León colocó a un regidor, que es Jorge Cabrera, mi invitado de este momento. ¿Cómo estás, Jorge? Aron, muy contento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Los leoneses no están tan contentes con lo que han visto hasta este momento en el Ayuntamiento, Jorge? No, fíjate que lamentablemente el arranque ha sido muy lento. Ha faltado coordinación en todas las áreas desde el mismo ayuntamiento. Ha faltado algo que conjunte esas fuerzas y que las pueda impulsar en un mismo camino. Tenemos la esperanza de que ahora con el plan de gobierno... Participaste tú en la formulación del plan de gobierno. ¿Los tomaron en cuenta como minorías? Sí, mira, primeramente lo conformó el plan, el implan, como está en los reglamentos. Posteriormente se nos invitó a los partidos a que participáramos. Yo particularmente representando a Encuentro Social, mi aportación fue que se tomara en cuenta como dignificación a los elementos de seguridad de la ciudad, sea policía o sea tránsito, que se tomara en cuenta el tema del pago, del recurso económico, ya que se está aquí en el municipio por abajo de la media nacional... El salario, el nivel salarial. Así es, y no le puedes pedir un elemento de seguridad que vaya, que riesgue su vida todos los días, todas las noches, cuando el salario es mínimo, cuando no se está tomando en cuenta su familia, su bienestar social en general. Entonces, ese fue un tema. Otro tema fue, como es la bandera de Encuentro Social... Es un planteamiento a futuro, porque creo que hay crisis económica en el municipio, ¿no? Sí, bueno, habrá que ajustar y habrá que encontrar de dónde se puede obtener ese recurso, pero es algo que se tiene que hacer ya, porque es una carencia que tiene tiempo. ¿Estás contigo? Sí, 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 accedieron. Lo extraño es que no se hubiera incluido antes este tema, ¿no? Siendo un análisis previo del implan que no se hubiera detectado esta necesidad, y más que fue una bandera política de todos los candidatos. Pero bueno, algo más que se tomó como aportación fue la inclusión de los valores cívicos, que es algo muy importante para Encuentro Social. Se habla mucho de transversalidad, hay que jugar un papel muy importante, atacar el tema de los valores. El tema formativo hacia los jóvenes, hacia las familias, y se logró que se incluyera una serie de talleres por parte de Desarrollo Social para empezar a meter todo este tema y ayudar a la parte de seguridad, ayudar a la parte de oportunidades y fomentar el tema de los valores. ¿Cuándo empiezan a verse ya resultados de este plan de gobierno? Bueno, pues el plan de gobierno tendría que haber arrancado al día siguiente ya con resultados claros, como te decía, falta una visión de todos vamos hacia ese rumbo, bueno, y ahí está. El plan de gobierno en sí no viene a solucionar la problemática de la ciudad, tampoco es la panacea, como se dijo ahí en Cabildo, de que ya llegó el plan y se va a acabar la corrupción por arte de magia. De ninguna manera, ¿no? Es un plan que no está escrito en piedra, que tiene que sufrir modificaciones, y lo más importante de un plan es que se le dé seguimiento, y se le dé seguimiento desde la sociedad. Bueno, hay dos temas aquí, uno es el ayuntamiento, sí, del que formas parte, donde de pronto se notan, bueno, lo hemos visto, que no están jalando todos por el mismo rumbo, a veces ni los de la misma fracción política, ¿no? Como que no acaba de asentarse este ayuntamiento. Pero luego tenemos la administración municipal, donde tampoco, bueno, hoy leí algunas críticas, que el nuevo director del CIAP todavía no lo conocen los empleados, etcétera, como que tampoco ahí se ha cobrado conciencia de que está frente a un reto importante, ¿no? Sí, mira, lamentablemente lo que dices es correcto, ni en el mismo ayuntamiento se acaba de ver un canal claro de comunicación o de información todavía a estas alturas, se sigue trabajando por cabildos, el famoso cabildo azul, el cabildo verde, el cabildo rojo y el cabildo morado, ¿no? Que eres tú solo. Que soy yo solo, igual el partido verde. Igual el verde, ¿no? Pero tendríamos que estar trabajando todos en mesas previas para acordar todos los temas que son en beneficio de la ciudadanía y no llegar a querer sacar raja política a la hora de... ¿Ha hecho uso el PAN del recurso del mayoriteo? Sí, desde luego que sí. Yo creo que... ¿No se buscan consensos? No, el que busca los consensos naturalmente es el presidente, debiendo ser función de alguien más que él tiene a su cargo, pero el que hace la función de esto es el presidente, porque a él mismo no le gusta el tema de los mayoriteos, a él le gusta más el convencimiento, pero a veces gana todo este tema de partido. Ahora, es un reflejo lamentable que se da en la misma administración, lo que dice es que cada quien tiene su rumbo. Hay muy buenos elementos. Te puedo decir que el director de Obras Públicas está haciendo un gran trabajo en la depuración de todo el desorden que le dejaron. En el IMUBI hay muy buenos proyectos. El mismo secretario de Seguridad está implementando un trabajo importante que ya rendió frutos en el mes de enero, pero hay muchos otros elementos que jalan para todos lados y que descobijan en momentos al mismo presidente y a la administración, como es el tema de los casinos, que le dieron una información errónea al presidente, salió y hizo una declaración, y eso vino de la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Tú sientes que al propio Héctor López lo están saboteando, por decirlo de alguna manera, algunos miembros del PAN? No creo que sean específicos miembros del PAN. Yo creo que falta una dirección general para dar al rumbo del municipio. Confiemos que el plan de gobierno sirva como eje, pero aquí es donde va a jugar un papel importante la ciudadanía, porque lo realmente importante que el que te comentaba en un plan de gobierno es que se le dé seguimiento. ¿Y quién le va a dar seguimiento? Bueno, la recomendación de encuentro social es que lo hagan los universitarios, que lo hagan los investigadores, que lo hagan los docentes, para que realmente haya una independencia de partes, y se pueda llegar a una profundidad en este análisis, y se pueda llegar a una profundidad en las mismas recomendaciones para lo que sigue. Hoy vimos que Héctor López Santillana fue al PAN y que en el PAN le reclaman más chamba, más trabajo para panistas. ¿Estarían de acuerdo ustedes con esto? Pues yo creo que no tiene ninguna importancia si entran panistas o si entran peristas, si entran a hacer su trabajo. ¿Pero como cuotas? Exactamente, ese es el problema. Cuando entran cuotas... Pero porque ya ganamos y ahora me tienes que dar chamba. Ese es el problema. Entran cuotas, entra gente que tiene una línea de partido, más allá de una visión ciudadana, que es lo realmente importante, porque todos los ciudadanos pueden pertenecer a un partido y no tiene mayor importancia, ¿no? No es ningún pecado. Pero no son agencias de colocación los partidos tampoco. Así es, o cuando te impulsan una idea y a seguir una línea. Esos son los problemas centrales o cuando hay fugas de información, que es a lo que se presta cuando los partidos inciden en estar metiendo gente. Entonces yo creo que no hay problema si entran las personas con los perfiles adecuados. Y bueno, pues es un tema que hay que estar vigilantes. Jorge, vamos un poco al cierre de esta entrevista. En estos, siento, casi 20 días ya que tienes como regidor y estrenándote como político, ¿qué ves en el Ayuntamiento de León? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué crees que se pueda conservar? Pues mira, hay un tema de apertura importante por parte de quien es el líder del Ayuntamiento. Te puedo comentar que una iniciativa de un servidor y de Encuentro Social fue que se publicaran en todos los medios el primer día del mes, el primer día vil del mes, las agendas de todo el Ayuntamiento para que se pueda dar el seguimiento correcto a las comisiones y a los consejos. Y no trabajan en lo oscuro como normalmente se acostumbraba, que los ciudadanos se puedan acercar y la prensa a opinar y a conocer. Entonces, bueno, hay apertura, eso es bueno, pero lo que falta es rumbo y una mesa de diálogo en donde se puedan juntar todas las ideas antes de llegar a dar un espectáculo muy desagradable de cara a la sociedad. ¿Y lo ves posible una reunión preparatoria del Cabildo? Claro que es posible, yo creo que es nada más un acuerdo de voluntades. Si todos ponemos de nuestra parte y alguien pone el ejemplo, nos tenemos que ir por ese lado y cambiar la imagen que tiene la ciudadanía. ¿En Guanajuato están quitando las reuniones previas para que todo sea de cara a los ciudadanos en las reuniones públicas? ¿No te parece también buena idea? Yo creo que se pueden tener las dos sin ningún problema, porque no se trata de acordar en lo oscurito, se trata nada más de sacar las inquietudes que tienen unos y otros y limar las perezas y llegar a puntos de acuerdos. Finalmente son temas que tienen que beneficiar a la ciudadanía, pero cuando los llevas a una mesa de trabajo con los medios enfrente, es cuando se presta y se antoja a querer agarrarlo como banderas políticas. ¿Los protagonistas? Pues los protagonistas. Hay regidores y ediles en general muy protagónicos, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí se me dijo cuando entré en esto que la política es un espectáculo y que hay que prestarse mucho al espectáculo. Yo creo que la gente está cansada de esto, mano. Lo que la gente busca y lo demostró con su voto y con su no voto en las pasadas elecciones es que quieren ver políticos diferentes, que lleguen, que tomen decisiones y que sean decisiones encaminadas al beneficio de la ciudadanía. Ya están cansados de ver que los políticos se dan con la cubeta, que se descalifican unos a otros. Yo creo que eso es muy desagradable, poco práctico y funcional. No hemos visto mucho debate político en el actual Cabildo. Más bien hemos visto desavenencias, te digo, incluso entre panistas. Así es, porque ni siquiera se puede llegar a un nivel, como el que tú dices, de debate político. Son nada más desavenencias y es el querer evidenciar el que trae información o el que no trae información y pues se convierte en un espectáculo lamentable para la ciudadanía. ¿Pero Encuentro Social podría, en algún momento dado, hacer una crítica a esta situación, asumir un papel de oposiciones y señores, no estamos chameando por León? Mira, hacemos la crítica, pero más que una crítica, lo que Encuentro Social quiere hacer es dar el ejemplo de que hay políticos diferentes, de que hay políticos que vienen a solucionar las cosas, de que hay ciudadanos que vienen con ideas, con propuestas de conciliación que los demás no les interesan y no las quieren ver. Lo único que quieren hacer es ruido y llamar la atención. Y Encuentro Social no. Encuentro Social viene a solucionar las problemáticas de fondo de la ciudadanía y a tomar como base los valores y todo lo que se ha perdido en la sociedad. Muy bien. Bueno, así están las cosas en el Cabildo de León. Era preciso también conocer otros puntos de vista. Ya tuvo usted acceso a lo que ve Jorge Cabrera del Partido Encuentro Social en lo que está pasando en este ayuntamiento. Jorge, muchas gracias. Arnoldo, gracias a ti. Nos estamos viendo. Déjame ir a una pausa. Regreso.